El corte de listón por nuestras autoridades, nuestra relegada. Una, dos y tres. Ahí, puntaron los vecinos. A la de tres se inauguró esta calle, la cual ya podemos hacer uso de ello. A Jorge García, quien ya lo conocemos. El día de hoy el bondo está de gala. El día de hoy el bondo está de fiesta. Y más que nada que tenemos un gran equipo que nos hicieron el favor de acompañarnos en estos trabajos. Que es la gente y la gente del municipio de Presidencia. Francamente, yo tengo que agradecerle al señor presidente. Lamentablemente el día de hoy no pudo estar con nosotros. Pero nos manda su afecto, su solidaridad y su cariño. Porque se ha preocupado por el bondo. Tanto que ha mandado a todo su equipo para que estuviera presente el día de hoy. Y pudiéramos festejar todavía estos acontecimientos de que se está haciendo historia en el bondo. En nombre del bondo, al señor presidente y a todo su equipo. Y yo sí quedo muy agradecida con el ingeniero Cipriano Chávez, así como obras públicas, que nos han dado la mano para que podamos seguir adelante. Arquitecto, háganos por favor de decirnos unas palabras con motivo de esta inauguración. Gracias, gracias, profesor, delegada municipal. En este momento inaugurando la primera obra es un hecho que tendremos que celebrar. Tenemos que darle su justa medida y que en esta situación también habría que reconocer varias partes. Una, la disposición de los vecinos para colaborar, para aportar lo que fuera necesario, por liberar algunas partes de técnicas que había que solventar. Y la gestión permanente, eso sí lo quiero decir, la gestión permanente, no nada más de la delegada, de su comité, de sus vecinos, muy atentos de la obra. Yo sí lo quiero reconocer. Y seguir trabajando en consecuencia. No me queda nada más que agradecerles, dejarles ese mensaje de trabajo y felicidades por sus caras.